¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Atajó Canduzo! ¡Atajó Canduzo! Tiene la oportunidad ahora Sociedad Cultural de pasar al frente. ¡Atajó recién Canduzo! ¡Va a ir Sociedad Cultural ahora! ¡Va al remate! ¡Gol de Sociedad Cultural! ¡Gol de Sociedad Cultural! Va Esportivo Belgrano Está obligado a hacerlo El Esportivo Belgrano Va al remate Gol El Esportivo Belgrano Va a ir Sociedad Hondural Escucha, el cuarto penal El cuarto Cuarto penal Sociedad Cultural 3 A 3 Pero tiene que patear todavía El Esportivo Belgrano El Río Esportivo Belgrano Ahora no es Río Sociedad Cultural Va Sociedad Cultural Va al remate Gol De Sociedad Cultural Con las cosas 4 a 3 Va Esportivo Belgrano Ahora Por el siguiente penal Va Esportivo Belgrano Larga carrera Va Gol Deportivo Belgrano 4 a 4 Pero si lo hace Si lo hace Canduso Y no lleva mala cuenta Que se nos había cortado Ahí perdí la cuenta Va a ir Canduso Que atajó un penal Va Canduso Va Canduso Atajó Molina Atajó Molina El remate De Canduso Empata la cosa Ahora Empata la serie Ahora Apasionante Clásico En reserva Va a ir El Deportivo Belgrano El Deportivo Belgrano Engazapado Canduso Va al remate Gol Deportivo Belgrano El Deportivo Belgrano Ahí sucia La Ciudad Cultural Ahora Va Sociedad Cultural Está obligado a hacerlo Va el número 2 Va el remate Afuera Esportivo Belgrano Campeón Esportivo Belgrano Es el campeón Señores En reserva Ganó por penales Esportivo Belgrano Es el campeón Señores Final de la Copa En reserva Comisión de la Parra Con compromiso Sustentable Esportivo Belgrano Es el campeón Señores El ganador Esportivo Belgrano De la Parra Por penales Por definición De penales En el partido de ida Sociedad Cultural Ganó de local Por dos tantos Contra cero En este partido De vuelta Esportivo Belgrano Ganó 3 a 1 Y en la definición Por penales Se ha quedado Con la Copa Municipalidad De la Parra Compromiso Sustentable Vamos a llamar A los capitanes De Sociedad Cultural Facundo En la mano De Oscar De Articia En la mano De Oscar De Articia Y del Intendente Municipal Profesor Carlos Martín Guzmán Recibe Facundo Gutiérrez Jugador De Sociedad Cultural En la Copa Con el segundo puesto Categoría Reserva Compromiso Sustentable Copa Municipalidad De Ilapara Al presidente Al Permiso Jorge Al capitán Esportivo Belgrano O un jugador Esportivo Belgrano Bueno Va a recibir la Copa Ahora Esportivo Belgrano Reserva Profe Veremos Mande un jugador Para que reciba La Copa En sitio Castillo De la mano Del Cocayo De Articia El Intendente Municipal Profesor Carlos Martín Guzmán Entrega la Copa En la Copa Reserva Primer puesto Esportivo Belgrano En esta Copa Municipalidad De La Para Compromiso Sustentable Fuerte el aplauso Para ambas instituciones Fuerte el aplauso Para ambas instituciones Allí vienen Los chicos De la escuelita De fútbol De Sociedad Cultural Que hoy ha culminado Un torneo De fútbol infantil Maravilloso Con una Excelente cantidad De público A lo largo Del fin de semana Que regulece También A nuestra localidad El trabajo Realizado De la Institución De la Institución ¿A quién? A hacer la risa Después, después Hay cuestión A... 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 A hacer algo A enredecer A... Bueno Fue... Fue... Fue 5... 4 canales A la Universidad De la Reserva 5-4 5-4 3-4 A... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Acá van a ingresar Lo vamos a correr nosotros, Jorge Porque van a ingresar los equipos Bueno, salió campeón lo más esportivo Que eran los penales, emocionante los penales Emocionante los penales Tenía toda la chance cultural de ganar, Diego El arquero atajó el penal Y el otro fue afuera Y bueno, se quedó con la copa De esta revancha del Museo de la Parra Bueno, ahora sí viene el partido principal Entre cultural y Belgrano Pero primero creo que tendremos entrega Sí, de placa De esta verticia Va a ser una entrega también del esportivo Belgrano Hay varias cositas En el arranque Antes del arranque del partido, Jorge Exactamente Mucho público, Diego Se ha dedicado a la cancha Una noche espectacular para jugar al fútbol Está fresco Árbitro primero, Diego, Luis Defend Luis Defend, bueno ¿Qué es lo que se llama la mano de Pelusa? ¿De hecho en realidad? Sí, capaz quizá Sí, sí, creo que sí Bueno, va a haber un emotivo Un emotivo Algo también, eh Hasta uno se emociona Porque uno le conoció a Pelusa Una excelentísima persona Y lamentablemente Bueno, no lo tenemos entre nosotros Te voy a acercar más a yo, ¿no? Sí, yo voy a ir más ¿Ah? Yo voy a ir más Toda la fuerza y pujanza de la para En el corazón de Nueva Córdoba Casa Parense en Córdoba Inclusiva y solidaria Buscando un futuro para nuestros jóvenes Y atendiendo las necesidades de salud Bueno, a ver De nuestros vecinos Es nuestra De todos los parenses Un sueño hecho realidad entre todos Casa Parense en Córdoba En Córdoba, pero como en casa Municipalidad de la Para Gestión Martín Guzmán Desde el cielo hasta atrás Este soy Todo lo que amamos Bueno, va a haber un emotivo alto Nuestra forma de ser, de vivir Las cosas que soñamos El orgullo de ser lo que soy De ser lo que somos Un presente Y futuro Mejor para todos Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien el chico ahí! Bueno, ahí en el motivo alto me están preparando todo para el ingreso de los equipos A la cancha va a haber algún pequeño acto de recorractorio, placas En este encuentro Y después se vendrá el partido del clásico señores Ya tenemos la formación y después la estaremos diciendo Bueno, el ingreso de los equipos Bueno, mientras acomodamos a las dos instituciones de nuestra localidad Que van a hacer el ingreso al campo de juego Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a los dos clubes de nuestra localidad Tanto a Sociedad Cultural como al Portillo del Grano Y acompañado con el señor Luis Defend Que será el árbitro encargado de impartir justicia dentro del campo de juego Esta noche en el cierre de la Copa De la Copa Compromiso Sustentable de la Municipalidad de La Para Fuerte este aplauso Ya están en el campo de juego Ya están en el campo de juego Sociedad Cultural Esportivo del Grano Fuerte este aplauso En los equipos de primera división de cada institución Con los fuegos y artificios Para brindarle La bienvenida que merece esta fiesta En la Municipalidad de La Para Y los clubes de nuestra localidad El color necesario Para disfrutar de una fiesta del deporte Una fiesta del fútbol Esta noche En la noche del domingo Aquí en nuestra localidad de La Para Bueno, tremendo recibimiento por allá del Esportivo del Grano eh Tremendo recibimiento del Esportivo del Grano por allá Ahí están los Los clubes de la localidad como son Bueno, ahí está Esportivo del Grano, Sociedad Cultural En el cual vemos este hermoso gesto En el cual los chicos de Esportivo del Grano tienen Frente sur los jugadores de las inferiores de Sociedad Cultural Y los chicos de Sociedad Cultural de primera división Tienen frente sur los jugadores de este Esportivo del Grano En la escuelita de fútbol también Vamos a hacer una entrega de placa Los movemos un poco Vamos a recordar a un gran amigo A una gran persona Y por sobre todas las cosas también Un gran dirigente de nuestra institución Hace tiempo atrás Parece que fuera ayer Que nadie podíamos creerlo Nos Interábamos de que había tenido Una descompensación Nuestro querido Pelusa Y en días Se fue a organizar el mejor partido de fútbol allá en el cielo En este momento Y en este lugar Queremos recordar a una figura Queremos homenajear A la sonrisa De ese hombre Del pelado De Bianchi De Pelusa como le decíamos Que emerge de nuestro corazón Un hombre sencillo Un hombre cálido Un hombre afectuoso Un hombre de acción El Pelu Fue un hombre de compromiso Y solidaridad Solidaridad permanente Pero su trayectoria Y servicio Van a quedar siempre Pero siempre En el recuerdo De la historia De nuestro Club Belgrano Por ser una persona Tan importante Para la institución Es por eso Que hoy queremos hacer Entrega a los familiares Y amigos Y especialmente a su esposa Normi Y a Horacio Y a sus nietos Y su nuera Una plaqueta de reconocimiento Que seguramente Al igual que todos Se verán reconfortados En el legado de vida Que Pelusa nos dejó Y el amor Que dejó A este Club Esportivo Belgrano Lo entregamos Lo entregamos Lo entregamos para que puedan Este emotivo A su gente Y a un gran amigo A un gran amigo A un gran amigo A un gran amigo Están repartiendo Y a un gran amigo Pelu Y a un gran amigo De fútbol De fútbol De fútbol Y otros clubes En el club Y estamos Y a un gran amigo Y a un gran amigo El entrenamiento del pasado domingo Y ha estado recorriendo Y ha estado recorriendo toda la región El viernes tuviste el mortel Y la verdad que incansable Esta agencia Como trabaja Agradecerte mucho la presencia Muchas gracias Gracias intendente No Al presidente A las autoridades Me sumo A la familia Y ustedes jugadores Son el ejemplo De todo este gran partido Son los protagonistas Que van a dar El inicio del partido A las autoridades Desearle lo mejor Y que por muchos años más Siga este ejemplo Porque son ustedes El ejemplo para nuestros niños Y adolescentes Que los copian Y que son el futuro Del fútbol De Córdoba Así que Desearle lo mejor Un buen partido Y que intendente Los felicito Por esta iniciativa Por este partido Y que se suman Los dos clubes Para dar ese ejemplo Así que Nada más En nombre de la agencia Coro Deporte El presidente Estoy acá Como dijo Estuve el mortero Ahora me toca Acá la para Compartiendo Cuando hay un campo de juego Un campo de fútbol Y hay una pelota Nosotros estamos siempre Apoyándonos Así que Felicitarlo presidente Por ese Por el Los valores que reciben De la agencia Y a seguir sumando Y a seguir creciendo Porque Esto sigue creciendo El deporte Hay que seguir Dándole vida Porque seguimos teniendo Estos niños Y estos adolescentes Para el día de mañana Muchas gracias Por la invitación Y por Dejame participar Y tener las puertas abiertas Acá en la para Muchas felicidad Y muchas gracias a todos Gracias Oscar del Tizia Bueno Ha prometido que Volvieron a la para Poco jugar un partido de fútbol Con ex jugadores De instituto De Belgrano De talleres La municipalidad Entrega Un presente La municipalidad De la para Municipalidad de la para Salame y queso Así bueno Perfecto Ahí está El nombre de la para También el club Y motoresportivo Y motoresportivo Volvieron que quiere hacer Entrega Es fiel Es fiel Hoy le entraron fuerte a Martín Anda, anda, anda No se puede mover mucho Bueno Vamos Bueno Vamos A Hoy también queremos Homenajear A una Leyenda De este club Aprovechamos esta ocasión Para reconocer A un jugador Emblemático Del club esportivo De Belgrano Que ya hace tiempo Le dijo adiós al fútbol Y obviamente Que el fútbol profesional Porque sigue acompañando Y trabajando A su amado club Por el deporte Cada día de su vida Por eso Vamos a llamar A que se acerque A nuestro querido Marcelo El Chelo Candiano Queremos homenajearlo Para recibir Este pequeño presente En la mano Del cotidianco Ahí el Chelo El Chelo Oscar Suma Se partícipe de esto Por favor Fuerte el aplauso Para el Chelo Candiano Club deportivo Y no sabía nada Lo hemos agarrado De sorpresa Teníamos que andar hablando Esta realización En la espalda de él Recién Fuerte el aplauso Para el Chelo Candiano Este le va de regalo Chelo ahí Un agradecimiento Para Marcelito Candiano Ahí va Le va de regalo La nueva camiseta La camiseta de la institución Esa es la que dice Candiano ¿Eh? Jugó los veteranos Muy mal fichados Dicen Bueno Gracias Chelito Gracias a todos Vamos a disfrutar Del fútbol Vamos a disfrutar Del clásico Entre Sociedad Cultural Y Esportivo Belgrano Se ha llevado Chelo 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 Cortita Emocionado Emocionado Digo Que dice Distintos colores Tenemos más La misma pasión Distintos colores La misma pasión Chelo A disfrutarlo Gracias Fuerte el aplauso Muchas gracias a todos A los amigos A los vecinos A los familiares Del PELU Por estar presentes Esta noche Y ahí están Con esta bandera Que recorren Los niños De nuestro pueblo Que hoy incluso Han estado jugando Un torneo muy importante Y el tercer puesto Tiene allí Esportivo Belgrano Categoría promocional Copa de Oro Que ha ganado Hoy en Sociedad Cultural Torneo Que se ha llevado a cabo A lo largo de tres días Con un éxito increíble Con muchísimos equipos Mucha gente En nuestra localidad Gente de afuera Que ha venido a visitarnos Y equipos que participan Con excelente organización Muchachos Señores Ya comienza A rodar la pelota Ya comienza el fútbol Premiamos tu compromiso sustentable Programa municipal Cuentas verdes Conciencia Y participación social A favor del medio ambiente Premiamos el compromiso De los vecinos Que participen En los procesos De selección Clasificación Y reciclado De los residuos domiciliarios Con un descuento Del 10% En la tasa de servicio A la propiedad Si, un 10% De descuento Para todos los vecinos Que adhieran voluntariamente A este programa De fomento ambiental Te estamos esperando Llegate al municipio Realiza todas las consultas Y adherite a cuentas verdes El programa municipal Que premia tu compromiso Y participación A favor del medio ambiente Municipalidad de la para Compromiso sustentable Gestión Martín Guzmán Toda la fuerza y pujanza de la para En el corazón de Nueva Córdoba Casa Parense en Córdoba Inclusiva y solidaria Buscando un futuro para nuestros jóvenes Y atendiendo las necesidades de salud De nuestros vecinos Es nuestra De todos los parenses Un sueño hecho realidad entre todos Casa Parense en Córdoba En Córdoba Pero como en casa Municipalidad de la para Gestión Martín Guzmán Este cielo es esta casa Este sol Todo lo que amamos Nuestra forma de ser De vivir Las cosas que soñamos El orgullo de ser lo que soy De ser lo que somos Un presente Y futuro Mejor para todos Bueno señores Después de todo La ceremonia Nos preparamos para el clásico señores Así está Así saldrá Así saldrá El equipo del esportivo de Grano Con Pascal Alarco Robredo Córdoba Gauna Mancilla Fraire Moreno Madera Rodríguez Madera Egar Iluati El equipo De Alejandro de Gartinho El equipo de Sociedad Cultural Con Barcedini Loza Lucas Cardarelli Loza Kevin Medina Villagrán Gómez Martino Lucas Torres El refuerzo que se trae Sociedad Cultural Para reforzar Veremos Como le va a Torre Si le gusta o no Con la 10 Rubén Verga Con la 11 Pasan el equipo De Sociedad Cultural Ahí están las fotos Ahí vienen nuestros compañeros señores Vamos a buscando el ángulo nosotros para firmar Estamos firmando para nuestro canal y también a la vez saliendo en vivo Pueden ir dejando su mensaje Pueden ir dejando su mensaje de donde lo están viendo Bueno Jorge Vaya buscando su silla Siéntese a aquel lado Téngame Usted Más o menos tenemos Bueno todo para que arranque Jorge Emotivo Homenaje Emotivo Presentación Emotivo clásico Jorge Si Diego Emotivo Pero bueno Lamentablemente le siento muy emocionada O sea yo me emocioné también Porque Era una persona muy querida Y muy representante Cuando vos hablabas Y bueno Lamentablemente Bueno y se viene un clásico hermoso Diego Listo Bola Jorge El aeronómetro hermano Jorge Vaya buscando el aeronómetro por acá Se pone en marcha Jorge el clásico Se juega el clásico en la para Jorge Sí señor 32 Saca la cuenta Primero 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 Vamos las formaciones Ya hicimos Un paneo Entonces Pero El equipo de Sociedad Cultural Con solamente No Con dos cambios Entra Torre Y Martino Luca Por su hermano Mariano En lo que es Sociedad Cultural Y Deportivo de Grano Hay Tres cambios Está Gauna Maximiliano Está Fraire Dos cambios En el Deportivo de Grano también Después arranco con todo entonces El clásico Jorge Se pone en marcha La Psicopadince La Psicomunicipalía de la para Begrano de la para Con el 1 Damián Pascal 2 3 Córdoba 4 Gauna 5 6 7 1 1 1 1 2 2 2 2 Gómez Martino Torres Aquino El 10 Ruben Berga El 11 Basan Basan Es el 11 El árbitro El señor Fidepen Entonces Tendremos un lino clásico Mucha gente en la cancha En reserva Por penales Se quedó con la copa El esportivo de la par Y le ganó 5 a 4 Al futuro de la par Exactamente Vení el tete recién Póngase cerca acá Jorge Con los dudas para Atajar El pelotazo El pelotazo Ahí nomás Siéntese No se canse Un poquito más cerca Ahí está Buena Recupera ahora Basan En la mitad de la cancha Lo metemos lleno con el partido Señores Mete el pelotazo Juega para Cartarelli Por allá Se viene Eso sigue Cultural Viene la iniciativa El Kitturall Todavía nos tocó la pelota El Belgrano La cima Basan La mitad de la cancha Van 2 minutos 0-0 Viene ahora El esportivo Belgrano Apretaba ahí El que apretaba era Rodríguez Nueva camiseta ¿Le gusta la camiseta del Belgrano? Muy buena Sale Villagrán Mete el bochazo Para que vaya Gómez No puede Demasiado larga Esa pelota Lateral Para el equipo Deportivo Belgrano Se juega el primer tiempo El clásico Aquí en la para Cobertura A través de nuestro panorama deportivo La juega Rodríguez Va Rodríguez Lo podía Rubenverga Lo roba bien Se viene el equipo De Ciudad Cultural Trae a la mitad de la cancha Sigue El Tete Medina No puede Rubenverga Primera jugada De Fenn Pelota Para Sociedad Cultural Arranco y voy que El primer partido Exactamente Arranco con todo Bueno La juega rápido No ¿Le va a pegar Ruben? Sí Le pega Rubenverga Entonces Va a venir el centro Viene el centro Segundo palo Para que la vayan a bajar Tira el centro ¡Gol! 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 De Sociedad Cultural Rápidamente Jugada Rápido Jugada Trabajada ¡Gol! Trabajada ¡Gol ahora! ¡Gol! 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 Se viene el centro Se viene el deportivo Olegrano ahora Va Rodríguez A ver qué hace Rodríguez Abre Se viene el deportivo Olegrano Se mete adentro del área Tiene que sacar la saca ahora Sociedad Cultural ¿Cuánto Iván, Jorge? 4 minutos, Diego 4 minutos, entonces 4 minutos, el espacio Ruben, Diego, eh Entonces Torrera Nos pudimos ver aquí Lugati Córdoba Se viene el deportivo Olegrano Vamos a tener un clásico Apasionante, Diego Sí, así, eh Día, Madera recién Arrancó muy bien El cultural, Diego Tiro libre, Diego, eh Tiro libre ahora Para el deportivo Olegrano La ocha la tiene Mansilla Es que Mansilla El número 8 Es Madera el ocho del Olegrano, Diego Bueno Digno tiro libre, Diego Busca el empate Se sorprendió con ese gol Sempranero Sempranero, eh El gol de Sociedad Cultural Va a caer la pelota dentro del área Va el Chicho Va el Chicho Madera Para que la vaya a bajar Rodríguez Iba a buscar ese cabezazo también Se va la pelota Y es Pelota Para Sociedad Cultural Había insinuado En los primeros minutos El... 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 El 5 con la 8 tiene mancilla, hay un cambio de camiseta, nos dieron el número así, se han cambiado la camiseta. El 5 gastó en mancilla. Sería entonces con la 8 el madera con la 5 gastó en mancilla. No, la 8 es la mancilla, se han cambiado la camiseta, por eso le digo, me pareció que no era madera el que tenía la 8. Quedó lesionado un jugador del cultural Diego, que acá nos alcanzamos a ver. Los primeros 7 minutos estos del cultural Diego, se puso en ventaja y ahora descubrió el resultado. Saldrá un poquito el Belgrano Diego, aprovecharé el cultural en la contra. Vamos a ver si lo puede aprovechar el equipo deportivo Belgrano, digamos Sociedad Cultural, a ver esperando. Pero recién arranca, no creo que se tire atrás. Sí, tuvimos, así fue el primer tiempo que hizo el cultural Diego, en los primeros 30. Salió con todo, atacar con todo. Sí señor. Cae, otra vez falta para Sociedad Cultural. En el historial Diego, los últimos 4 clases que fueron para el cultural. Los últimos 4 clases. Así que se querrá sacar esa... Lo que es Clásico Verano sí, cierto. En la pasada, no, en los últimos 3. Los últimos 2 lo ganó, ganó un empato. En el segundo 2, se juega el Clásico Varense. Lindo tiro libre Diego, otra vez. Bueno, de lejos, la va a meter adentro del área, la meta adentro del área, la peina, queda la pelota ahí, para que vaya a pegarle. No lo podía pegar Villagrán, tiene que salir el esportivo Belgrano. Está apretando en todos los sectores del cultural Diego. Aprieta, no puede Rodríguez, le revienta. ¡Chelpo, háblalo, que estoy solo! Le reventaba recién. Sacar Córdoba. No puede Rodríguez, comete falta. Y es pelota para Sociedad Cultural. Primero 7 minutos, 8 y 10 minutos, todo el cultural de hasta ahora. Va a salir Villagrán, mete el bochazo. Me ha sido largo, para nadie, la dividida. Porque acá, el Pindola tiene Villagrán. Exactamente, también hubo cambio de camisetas. Si bien no nos conocemos, pero no alcanzo a ver por ahí bien. Se ve bien, pero como un corto de vista. Bueno, el tiro libre para el partido Belgrano, entonces. 1-0 gana Sociedad Cultural con gol de Torre. El nuevo refuerzo que ha traído Sociedad Cultural, veremos si lo ficha o no. Pero qué debut, Diego, eh. Debut con gol. ¿Vale a quedar con este gol? Veremos. Todavía Diego lo parece en Belgrano, todavía la categoría de Moreno, de Rodríguez. Bueno, lindo tiro libre, todo en el área. Todo en el área, a ver qué pasa. Sí, hermanos parejitas, está Rodríguez. Con Freire, a buscarlo. Freire, así. Freire. Va al segundo, pa, lo pasado, va al central, la peina. No, saque de arco, saque de arco, marca Defene. Cerco de arco. Marca el partido Luis Defene. ¿Cómo estamos de carga? Bien, bien. Tenemos. Bueno, va a sacar Barcelini, entonces. La manda a volar Barcelini. Arriba. Ganaba Madera. No puede, Miguel. Le queda a Bazán. Apretalo, Chincho. No agarra la pelota del Belgrano, Diego. Está jugando Bazán. Abre la cancha. Ahí va, falta, dice Defene. Sí, falta. Todas las puestas paradas son Diego Sante, el número 10, Rubenverga, que fue el del centro que vino el gol de Torres. La primera madre, ya veo. ¿Marecia para quién? Sí, señor. Creo que es Luguay, si no me equivoco. A ver, acá. La casa es el número 7. 7. La casa es el número 7. Moreno. Moreno, la primera. Hay que verlo después, hay que verlo porque se han cambiado la camiseta. Los jugadores, entonces... Si viene de contra ahora, el esportivo Belgrano, abre para Lugati. Va Lugati. Atiene Madera. A ver qué hace Madera. Sigue Madera. Engancha a Madera, le puede dar, eh. Va Madera. Ahora, Madera es buena esta, el esportivo Belgrano. Va a tirar el centro, tira el centro. No llega nadie, no llega nadie. No pasa nada. Fue el grito nomás. Fue largo, fue buena. Esa promesión cercanía, digamos, del esportivo Belgrano. Vamos a tener una noche larga, eh. Larga, sí, señor. ¿Ya? Sí. Usted empezó a tener pronto, yo llegué un poquito, pero... También. ¿Tengo que dejar afuera todavía? Eh, va a ser larga. Sacar ahora, Barcellini. 12 minutos, Diego. Hasta ahora, nunca esto, el árbitro de Barcellini en el grano todavía, va. Llegadas. Una llegada y gol. Exactamente. Muy difícil, muy bien. Una jugada de los... La mano lo guarda y ahora es cuidado del resultado. Así no es que yo creo que va a pasar el desgaste todo el grano, Diego. Porque el escultor es capaz que le puede contra el golpe. Le va a pegar a Robledo, a ver qué hace Robledo. El bochazo de Robledo. Demasiado largo, para nadie. Eso, pero eso para mí no es cierto. El jugador corta. Salida para el equipo de Sociedad Cultural, que sigue ganando. Por 1-0, gol de Torre a los 4 minutos. Sorprendió en esa jugada. Dale, dale el rebote, Chicho. Salir jugando. Y sale jugando Sociedad Cultural. Sale presionar. Madera. La manda a volar. Barcellini, el tero. Sale corta bien Robledo. Vuelve la pelota otra vez en la mitad de la cancha. Sale con todo por allá. Mirá, Gauna. Maximiliano, Gauna, sí. Número 4. Se ven bien los números de verano, pero nosotros no vemos. Exactamente. Mirá, escuto el reflejo ahí. Se ve poco de aquí al lado. Nosotros vemos poco, mejor dicho. Va el pelotazo para que vaya a buscarla Martino. Abre, para qué es. Torre, que va para allá. No, Gómez. Va Gómez, entonces, para que... Se cambió de bando. De este lado está Martino. Entra el teto, el segundo palo. Va a tirar al centro. Va Medina. Posición adelantada. No fue con duda el gol, Diego, porque todo está ahí a Norsal. Después le vamos a preguntar a Leimer si no fue de Hortais, porque todo piden que fue de... Y no fue, porque si no lo hubiera cobrado. Fue una jugada rápido. Exactamente. Encima de acá de Televino no lo podemos usar porque estamos de frente nosotros. Y tampoco podemos usar el barrio. Exactamente. El único barrio que tenemos acá es el barrio de Gordovena. Robo a Martino. Queda en la mitad cancha de madera. Morde en todos lados. El remate. Está haciendo los primeros 15 minutos muy, pero muy bien, Diego. Lo agarra la pelota los que crean al futuro en el partido, digo. Como es el número 10, como es el número 10. Pasá, Lucas. Pasá, Lucas. Pasá, Lucas. No, parece el UBATI tampoco. Muy buena. Hasta ahora presionando bien. Está presionando muy bien, exactamente, que usted lo digo. Está de torre. Le aguanta torre. ¿Para quién es? Para el cultural, dice Defend. Rápido. Número 9, ¿eh? No tiene gran estatura, pero se nota rápido. El estilo... Puede ser de Pacheco, rápido. Es curridito, chiquitito y discurridito. ¿Eh? Falta sobre el número 6. Fraire. Falta y tiro libre para el Esportivo Olegrano. Dale, Lucas, dale, por atrás. Fede, dale. ¡Jale, Fede! ¡Gale! ¿Tiene ganas? ¡Jale, Fede! ¡Jale! ¡Jale! va a apretar ahora Rodríguez tiene que reventar y la revienta Villagrán lateral que lo hace Córdoba otra vez Córdoba le queda Lugati le dio nomás al arco el tero se queda con esa pelota primera llegada segunda llegada mejor clara del Esportivo Olegrano Jorge si digo pero todavía no con esa chance de Gordo había los que la marca el número 4 bien marcado Rodríguez todavía no aparece Moreno todavía su plenitud muy bien chocarlo Fraire es al Tete listo papá el Tete es si el número 5 el Tete Medina salió a cortarlo lejos el número 6 el número 6 Fraire Federico Rubén 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 todos los ganan la pelota Diego Lugano jugador más fundamental es lo que son tuvo mucho el partido manejó un poquito está manejando la pelota pero tampoco han generado como decir no hay un equipo superior en el otro pero es un poquito más el equipo de Sociedad Cultural el equipo de Claudio Rosa exacto otra pelota casi en la misma posición de recién exactamente va a jugarla la jugaban otra vez por la falta de Pablo Villagran pelota para el esportivo de Grano que la juega rápido va a salir Córdoba no Jaraire juega más atrás otra vez con su gran arquero que es Pascal a ver que hace Pascal mete el bochazo Pascal para que la vaya a bajar Rodríguez la peina bien Rodríguez para que vaya a correr Moreno la tiene que salir a cortar Cargarelli la pelea Moreno tira al centro Moreno la ganaba no más Moreno pasado se pasó Madera y se pasaba también Rodríguez y va a buscar la Lubati gana Lubati la vuelve a meter Lubati va Mansilla la alcanza a peinar Ruben Berga la aguanta bien ahí Torre la tira larga para que vaya a correr vuelve más atrás ahora rápido Ariel Córdoba juega para que la tenga Madera se va a empezar y se empieza a armar el partido y de vuelta el partido los dos están en rápido de contra eso es lo que tienen parecido están en rapidísimo de contra los dos equipos el nuevo viene proveniente de Avellaneda de Córdoba Torre Torre universitario parece que también estuvo ahí un par de equipos parece que he visto algo hasta ahora autor de gol autor de gol aguantando la vida rápido vamos a ver está mostrando el número 9 Torre entonces no pude venir en práctica para hablar para verlo se prueba acá en un clásico saludo grande para Paco Bertinotto dice Maiko como va el estudio de última batería dice por acá y digamos la semana que viene ya van a operar a Nico así que tendrá para 6 7 meses recuperación el Nico fuerte abrazo para Nico y se recupera rápidamente el Nico le viene a buscar Lugati rápido Lugati abajo va Cuchelosa dice abajo falta dice me parece que no era falta parece que no era falta fue abajo haciendo tiro libre Diego me dejó una ficha Rodríguez bueno me sacó el jugador Rodríguez que gana todo hacia arriba la buena pegada de Ariel Córdoba va a ir Ariel Córdoba para pegarle quiere el empate el esportivo de Grano va Ariel Córdoba para pegarle va a tirarle el centro tiro el centro sale Barcellini mete el manotazo tiro de esquina para el esportivo de Grano contra la ven a esa altura Jorge la primera llegada en casi 20 minutos el primer tiempo aprovechó esa la juega rápido si viene el esportivo de Grano tiro el centro va al centro arriba se sacaba otra vez tiro de esquina se iba la pelota está en el piso el número 2 creo que te lo he querido el 4 ahí se levanta losa va a jugar cortita van dos jugadores deportivos de Grano bueno va a ir el tiro el tiro de esquina el esportivo de Grano lo tira el esportivo de Grano vuelve a pelota otra vez nuevamente tiro de esquina va el esportivo de Grano va el tiro de esquina la peina otra vez tiro de esquina igual en contra la tercera se no le metió el lego bueno viene tercer tiro de esquina de un lado y del otro 20 entonces ahí estamos con el amigo va a ir el tiro de esquina del esportivo de Grano quiere un empate gana el equipo de Sede Cultural los 4 Torres va a venir el tiro de esquina pasado arriba al cabezazo es el número 6 con Fraire la bajaba dentro del área se va la pelota si se va la pelota otra vez deportivo de Grano si está como queriendo enfrentar un poquito pero sabía con poco fútbol a los ponchazos lo hace rápido la tiene Córdoba va Córdoba lo agarra va Córdoba tira al centro bueno el centro Barcelini muy bien Barcelini va la contra rápido no pudo Torre pega atrás mete el bochazo posición adelantada y es pelota para el equipo hasta ahora se va a mostrar los 9 digo que no se arrugue nada lo engarra bien muy bien 9 se vino a probar no puede venir esta semana está probando el clásico nada menos que marcó el gol hasta ahora de la victoria de punto por un tanto contra cero sigue relatando Diego Gómez vuelve a recuperar y se empieza a adueñar el esportivo granodona de la pelota la tiene Lubati juega para Córdoba otra vez Córdoba la cambia de primera para que vaya para allá a presionar el 4 la cubre Ignacio Cargarelli juega ahora Sociedad Cultural un poco más tranquila ahora a ver iba Rubén para tirarla la divide vamos a ver se va la pelota para Sportivo Belgrano caído en un pozo el partido no me está gustando los dos intentan los dos quieren pero ahora no han generado situaciones claras claras muy poco va Rubén se lateral rápidamente para allá Gómez no tiene que esperar al Nacho una buena cantidad de público nuevamente excelente va Sociedad Cultural Rubén que lo tiene ya sí Rubén Verga cae Rubén piden falta cae uno caen dos ahí en el rincón Defend dice que para el Sportivo Belgrano está mostrando su categoría a lo que es Rubén Verga lo conocemos todos Diego bueno tampoco que dije de decir Diego gran campeonato gran torneo que hizo el cultural de la para felicidad a toda la gente muchísima gente hoy más de mil personas estuvo ahí presente el domingo el día domingo así que en estos tres días más de tres cuatro mil personas sí alrededor de cinco mil personas estuvieron presentes entre los tres días bueno no podía ir a Rodrígue mete Rodrígue lo gana Loza juega el Tete Medina sale a presionar por allá Mancilla manejando los hilos ahí en medio de cancha con Rubén Verga con sus pinceladas que tiene tira larga para Rubén a ver que hace Rubén es buena esta para que vaya a correr Gómez posición adelantada dice el asistente número uno González diez pelota veinticinco veinticinco bueno Córdoba se le ha presionado Torre se le ha jugado al fondo ahora se equivoca muy bien muy bien la presión del cultural y Batarota de eso lo que le favorece muy bien esa presión no lo dice que jugar cómodo el verano Diego va a sacar el lateral el Cucholosa adentro del área está Torres también por allá mete Martino cae Martino Balosa trae Balosa se va la pelota podía Lugati pelota para el equipo de sociedad cultural que presiona va Rubén va el capitán cae falta 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 señores falta falta y tiro libre para el equipo de sociedad cultural es un buen tiro libre Jorge si señor lindo tiro libre que iba a ser un sombrerito no te agarran justo es habitual esa Rubén es habitual ese sombrerito Basan le va a pegar Rubén derecho y un zurdo es para un zurdo para cerrarlo segundo bueno abrimos la cámara para tomar toda la imagen Basan y Rubén va Rubén Vega sube un palo sale bien Pascal se queda con la pelota Pascal manda a volar ahora Pascal para que la vaya a aguantar el deportivo de grano va Lugati sale Luca Loza la tiene ahora el Tete Medina va el Tete la juega para que la tenga Basan espera que pase ahora jugador de sociedad cultural la tiene Gómez en cara para el medio Gómez la personal Gómez no salió va a buscarlo voy a presionar muy atrás el once lo voy a tener que prestar hace el carril no es delantero pero la pide muy atrás parece que tiene que salir a buscarlo para que le llegue la pelota no parece Moreno todavía no pero así son los veladores Rodríguez tampoco no voy a hablar no voy a opinar pero otra vez dije una cosa no voy a decir nada esta vez se me van a enojar los muchachos hoy ganó su independiente Diego Boca 4-2 estaba ganando 4-2 bueno se termina de hablar el clásico no se arma como a mi me gusta Tomás el primer clásico caía Martino se viene ahora el deportivo de grano demasiado largo demasiado largo ese pelotazo no se termina de armar el clásico no me está gustando Medina mete con falta deja la mano arriba Rodríguez me gustaría el tete clavado de 5 pero bien clavado de 5 hace un paso atrás para meterse con los centrales para que pasen los laterales me gustaría más más adelante porque es un jugador que corta y va mi opinión y se lo dije en el primer partido Bazán vuelve a buscarla Bazán mete el bochazo Bazán para que vaya a correr para aquella banda Gómez cambió de banda Gómez 30 minutos ya de primer tiempo después todo casi cultural no lo inquietó todavía el ganado de la paro Marcelini yo creo que entre los dos no hay un equipo superior digo yo bueno tiene que bajar porque si no no le llega recordemos que es volante tiene que venir a volantear lo va a hacer el recorrido lo que pasa es que el 5 no le agarra tampoco va otra vez para Torre gira Torre Chile apena 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 tremendo la pirueta del número 9 Torre lo tuvo Sociedad Cultural Jorge y va a ser un golazo Diego que se acaba de salvar el vedrano casi en el segundo del futuro Diego ha aprobado el número 9 Diego hasta ahora y da que dar quiere ir al técnico y con lo que un poco que mostró no pero impresionante se parece a Pacheco o no o no me parece no forma de correr de algunos gestos no no lo dice usted dice por lo físico me parece Pacheco un poco más alto aguantala Rubén quiere tirar el sombrerito va Rubén es tremendo Rubén para sacar la pelota no agarra la presa le agarra me digo y algo va a tener que hablar muy mucho en el este tiempo el Ale porque está con un muy verso el equipo pelota detenía y la ficha para el 5 yo apuestan 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 Jorge bueno va a caer el tiro de esquina a ver pasadísimo bien pasado para que la baje quien arriba se colgó el tete falta el 5 era el primero bueno cada pelota apretá la tensión las pelotas paradas Jorge en sociedad cultural hay jugadas preparadas como la del gol exactamente lo vamos a preguntar después a Claudio si fue rápida preparada esa o fue la inteligencia de Rubén Merga para jugarla rápida así viene el deportivo Olegrano juega más atrás ahora es buena esta va a tirar el centro muy atrás el centro igual le queda el Chicho llega dividido le pega el Chicho queda el rebote afuera 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 ahí recién estuvo el deportivo Olegrano Jorge casi se complica el futuro casi casi viene el empate del Olegrano viene el tiro de esquina va el tiro de esquina el deportivo Olegrano quiere el empate Rodríguez para buscar esa pelota nomás grandote está Robledo también va al centro el primer palo tiene que ir Moreno no puede a ver va la contra no puede traba bien Moreno ahí en el suelo y se viene la contra ahora la tira larga y se viene se viene Sociedad Cultural ahora la contra 1,2,3 y pasando la contra va al tirar el centro afuera los dos no es Cultural se anima Sociedad Cultural ahora salvo el deportivo Olegrano Jorge que lindo el contragolpe casi casi viene el segundo primeros 31 minutos ganar viene el Cultural 10-1-0 hay un dicho lo juro que se derrame un arco que lo hacen en el tuyo exactamente por eso lo tiene que definir para estar más tranquilo Córdoba tiraba el bochazo sacaba Villagrán otra vez Villagrán mete el cabezazo le queda madera se cae madera va a trabar Martino roba bien Mancilla va Mancilla va Mancilla mete el área dispara travesaño 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 Mancilla la robó encaró se metió al área le pegó arriba del travesaño lo tuvo Olegrano Jorge casi casi viene una jugada espectacular de 10 casi viene el empate del Olegrano Diego el número 8 Jorge Mancilla le robó encaró le pegó parecía si bajaba pareció iba a ser un golazo parecía que se metía el técnico Claudio como defensores parecía que iba al ángulo esa pelota con un efecto y bajó la saca Marcelini la mete falta falta de Torre quiere levantar al equipo Mancilla juega Robledo mete el bochazo Robledo la meta dentro del área sale Marcelini otra pelota cana dentro del área empieza a animar el esportivo Olegrano Jorge Villagran mete el bochazo para nadie esta pelota no sirve estar jugando ahora Mancilla la pide esta Mancilla en el esportivo de Grano Jorge en la mitad de la cancha tira el bochazo para que vaya Rodrígue va Rodrígue lo mueve Rodrígue tiene que sacarlo la saca Loza juega ahora Madera le va a pegar Madera le pegó no más le pegó no más arco Debiado el torce remate salida para en equipo de sociedad cultural JB de Johnny Miguel Buso JB de Johnny Miguel Buso encontré todo lo que buscáis en JB de Johnny Miguel Buso Almería para pesca todo lo que necesita para pesca camping también mueblería y todo lo que es el moto 50 cota con tu DNI en JB de Johnny Miguel Buso nuevo con tu casa nuevo con tu casa en la para nuevo con tu casa si tenés que construir construir con nuevo con tu casa en la para también hacen posible nuestra cobertura de panorama deportivo Reina de Automotores desde aquí nos vamos en un cero kilómetros como una luz porque tenemos mejores precios la mejor en cota fácil con venta con venta en la región está en reinado de automotores tu auto usado y tus cero kilómetros va al centro pasado llega en el segundo palo no demasiado largo esa pelota profe reinado de automotores entonces como le decía sobre 35 35 35 pasa más el reloj de arena parece que iba más 35 bueno como le decía Reina de Automotores sobre ruta 17 aquí en la para Reina de Automotores cero kilómetros y usado también DJ Javi Acevedo para tu fiesta tenés que contratar al mejor DJ que es DJ Javi Acevedo le queda va atrás acuerdo a pelota de barcelini que no tuvo trabajo se queda altero no tuvo trabajo en estos primeros 35 minutos el primer tiempo va a presionar aguanteme salió a presionar recién Madera salen a presionar dos o tres veces altero hay que tener cuidado eso con el arquero la tira larga va a presionar Torre va el Torre cubre Robledo la saca Robledo no puede Martino pelota para el equipo del Esportivo Belgrano Albi cambia de a ver si puede ganar la peina Rodríguez que peina toda Rodríguez el Tete la pisa el Tete quería jugar rápido la perdió la juega rápido ahora se viene el Esportivo no pasó esa pelota no pasó iba Lugati por allá se cambió de banda el Tete la cambia de primera para que vaya a correr por allá al fondo Gómez está jugando mucho los pelotazos pensó que estaba Gómez por allá tenía que haber agarrado un 0 kilómetro de Reinaudo para que llegue Gómez ahí jugó de memoria el Tete Medina le comento aquí Albi Zabertura Albi Zabertura Abertura es del niño Albi de Ramón Reinaudo aquí en Aparas Albi Zabertura Abertura de aluminio en la para de Ramón Reinaudo por un momento se arma por un momento no es el partido pero no me gustó me gustó me gustó casi fue un 30 litros antes de los dos ahora va a tener que hablar muy mucho y darle a ver con Antonio Diego su dirigido porque hasta ahora está haciendo un primer tiempo pésimo no le sale una no le viene la pelota a sus criadores como como Moreno como Rodríguez la vaca pero no tiene hasta ahora está haciendo una marca muy bien y no aparece no aparece madera no genera madera tampoco se va a presionar ahora Torre lo presionan a Pascal va Fraire le queda Córdoba oiga más atrás Córdoba ahora lo más clarito fue Mancilla que la pide que va a buscarla va Mancilla muy atrás trata de manejar los hilos Mancilla que es más recuperador que jugador Mancilla va a Lubati a Lubati abre Lubati se viene el esportivo olegrano Jorge llega pero está inomático y no no tiene profundidad lateral prevera no no termina de terminar la jugada a ver quiere meterla dentro del área rebota y gana el tiro de esquina bueno va el tiro de esquina Jorge empiezan a jugar las fichas yo a Rodríguez voy con el 2 voy con Robledo las fichas a jugar vemos si andamos bien aquí nos vamos al casino después a tirar ahí la juguleta que dice usted exactamente andamos bien acá juegan los números entonces usted va por el 9 yo voy por el 2 39 Diego 39 de este primer tiempo 1-0 gana Sociedad Cultural va a caer el centro el primer palo queda la pelota ahí para pegar la saca le quedaba Robledo quedaba Robledo la saca va a Córdoba tira el centro Córdoba otra vez tiro de esquina otra vez tiro de esquina para el equipo del esportivo Belgrano entonces otra vez la pelota detenida o no si tiro de esquina bueno cambia de ficha usted Jorge no el mismo apuesta el 9 yo apuesto el 2 sigue en la ficha le va a pegar madera va a tirar el centro pasado todos arriba sale muy bien Marcelini hasta ahora Diego otra pelota que va a caer demasiado alta pero complicada Marcelini atenaza esa pelota y sale de contra ahora con el mago Ruben Berga va ahora Sociedad Cultural la tiene Ruben y le tira al centro tira al centro no le pudo dar bien y la torre fue buena esa de Sociedad Cultural Jorge muy buena arrancada número 10 centro que no la pudo ganar de 9 casi casi viene el segundo no le pudo dar bien no le pudo dar bien la pellizcaba recién Martino solo el grandote no se fue la pelota se la fue y es pelota para Sociedad Cultural bueno Lucas Martino está como molesto que no le llegan pelotas porque no le llegó una pelota todavía clara no le llegan clara exactamente no le tiran la pelota le falta un generador al Deportivo Legrano le llegue limpia ahora lo mejor Deportivo Legrano Mancilla y Rodríguez tiene que sacar la Losa saca Losa con suspenso Losa dudaba Losa saca Losa él jugando mirá va le escucha Losa va Ian Kemi Losa la juega y la entrega la divide más Losa le queda Moreno juega de primera para Córdoba va Córdoba entrega para que la tenga Mancilla limpia Mancilla pica la pelota llega Moreno si llegó Moreno juega ahora para que la tenga Madera a ver qué hace juega la mitad de la cancha a ver Talubati por un lado la juega para el Chicho va Madera quiere girar le va a pegar cae Madera se juntan los hermanos le va a pegar ahí metía con todo con Mancilla ahí se viene la contra agarrate a ver si la juega rápido va a esperar del otro lado está Gómez la va a cambiar sí la cambió nomás para que vaya a buscarla Gómez no pudo llegar hay que tirar al vacío ahí sí sirven a correr ahí sí exactamente lo que tiene Cottero es que no aproveche las contras puede ser no le llega limpia no se siente cómodo llegará para seguramente va a llegar para el campeonato Giorgia un jugador importante Jorge limpia juega tiene ese esa pausa que necesita por ahí va al deportivo el grano tira larga para nadie salida otra vez para sociedad cultural se termina Jorge sí señor 43 se termina entonces primer tiempo con gol de Torre a los 4 la más clara buena Torre estuvo otra Torre y la única clara Diego Elbegrano fue la pelota de Mancilla que pasó rozando el ángulo pegó en el traveso exactamente pegó pelotas que cayeron dentro del área pero roba Mancilla madera a ver qué hace pelearla Gómez divide ahora con Córdoba otra vez madera le quiere dar le dio nomás pero fue con la doble era pase para Rodrígue otra vez Mancilla la revolea Martino la va Rodrígue quiere Rodrígue darle con la mano dice offside posición adelantada no es posición adelantada de vuelta pero si la rechaza la rechaza el jugador cultural no es posición adelantada la rechaza el jugador cultural no es posición adelantada exactamente y me parece que no sé si estaba estamos parados ahí no sé en qué momento se equivocó el asistente mano no fue seguro no pero marca el asistente la bandera los dos equipos salen con los arqueros a tener cuidado eso a tener cuidado bueno se viene el Partido el Granlo quiere empatar antes que se termine este primer tiempo va Córdoba abre Córdoba para que vaya lo anticipan a Moreno Martino va a sacar Córdoba rápido va Moreno tira al centro pasado va Rodríguez arriba queda esa pelota cuidado con esta afuera 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 era Lugati era Lugati le quiso romper al arco la tiró a las nubes Jorge agarró muy abajo muy abajo la segunda casi 45 minutos que tuvo el Belgrano Diego la más clara le quiso romper el arco Lugati pero mira darle tranqui sabía que si la agarrás abajo seguro que le tiró a las nubes bueno usted tiró muchas pelotas si o no si vale y no volvieron va Barcelini Valtero arriba el tete para peinarla y no puede la revienta el Cuchelosa la manda a volar va a Torre gana Fraire a buscarla salta mete lo sin lena ahora pobre falta la última será Diego del Belgrano va a Belgrano bueno todos los salarios que pide el Ale Bregateño que va a tener que hablar muy muy con los subdirigidos porque no es un primer tiempo muy flojo Diego bueno entonces cae la pelota dentro del área sale el Tero atenace esa pelota más seguro lo veo a Barcelini atrapando y saliendo es algo que le cuesta para ir a Barcelini y el mismo en el primer tiempo Diego bueno no dice uno nada no hay más tiempo entonces se termina el primer tiempo gana el Cultural por 1 a 0 con gol de Torre a los 4 minutos el Clásico hasta ahora se lo lleva el Cultural pero falta todavía 45 tendremos partidos tendremos que hablar muy mucho el Ale Bregateño y Diego por si no este Clásico se lo lleva